Yo creo que vosotros tenéis puntos muy interesantes, Miguel hablaba que son gente de la otra generación, yo creo que eso nos ayuda un poco, porque creo que el sentido de la metodología de entrenamiento del fútbol, si es verdad que ha pasado de una metodología adaptada de los otros deportes y sobre todo del individual a la metodología del fútbol, la verdad también es una, la invención es que lo que se está aportando al fútbol y que se está creando como necesidad, que para mí no es tanto así, es algo que está haciendo el fútbol se alejar cada vez más de la esencial del fútbol. Entonces esa gente con quien nosotros trabajamos es gente que vivió un poco el fútbol antiguo, en que se entrenaba, miércoles, jueves se hacía un gran partido amistoso con un equipo cercano y al final metodológicamente las cosas más o menos compuestas tenían una determinada lógica. Lo que se está haciendo es que cada vez menos lo importante es el equipo. Hay una cosa que para mí es increíble, la Panini que tiene las colecciones de altocolantes de jugadores, en todas las ligas lo tienes, cuando era niño tenía siempre la fueta colectiva de todos los jugadores. Ahora no hay, no hay, hay una de cada uno. Esto para mí reflete cómo la gente mira el fútbol y cómo se entrena cada vez más el fútbol. Si entrena el jugador no se entrena un equipo. Y para mí Dante se entrenaba un equipo y yo como Xavi, yo en siete entrenadores solo Miguel no había sido jugador. Todos los otros tenían sido jugadores y con algún nivel. Valtmar Vito, José Alberto Costa, Lito, Galtier, Governeck, Paulo Fonseca. Y al final lo que habla Xavi, esta gente que vivió el fútbol, que sintió el cuerpo, que con ese que quiere estar relacionado con los otros, que quiere estar en un bestiario, quiere estar en la cancha trabajando cosas para un equipo, sabe el esencial. Tal vez no lo sabe verbalizar, como yo decía, la idea de juego. Por veces puede no tener muy claro una hoja o un documento en que noto una cosa muy bonita, pero en su cabeza las cosas son arrumadas y tiene ideas muy claras. Por eso cuando llega a un departamento médico le dice, mira, yo puedo decir, Valtmar Vito fue el primer entrenador con quien estuve yo. Y él me decía, cuando estaba terminando mi carrera, cuando me sentía mejor. Tenía dos o tres días de descanso, el entrenador me daba descanso y al final jugaba muy mejor. Esto está diciendo cosas que, ok, te están dando una dica, que después él lo convirtió en las bases metodológicas, porque vivió el contexto con Mourinho, se dio cuenta que cuando estaba lesionado, por ejemplo, al fin de semana, o cuando no podía entrenar los dos primeros días de la semana, el juego, el partido seguido estaba mejor. Entonces, él, de una manera muy tácita y viviendo la experiencia que tuve y reflexionando sobre él, dice, puede que sea que los dos días que me quitaba el entrenamiento me hacía la diferencia en el partido seguido. Y esta gente, como vivió y como conoce el cuerpo, tiene esta capacidad. Y Chávez decía una cosa que, y un poco, y no de encuentro al tema de la charla, nosotros hablamos de operacionalización de una idea. Y, de verdad, los departamentos médicos, ahora también la moda que tiene, que es lo departamento de performance, que para mí es una palabra que no puede, porque si son los departamentos de performance, si le llamamos de departamento de performance, entonces no es el entrenador que tiene que ser echado, son ellos. Porque performance es ganar o perder. Entonces, cuando el equipo no ha estado bien, el departamento de performance, el responsable máximo de la performance del equipo es el entrenador. Porque performar es rendimiento, rendimiento es lo que el equipo hace. Entonces, ¿por qué llamar a ese chico que está controlando el entrenamiento con GPS, que ya nadan cosas que no sabes para qué sirven, ni ellos, por veces, solo para tener una base de estudios, para después publicar cosas que no sabes para qué sirven, pero, al final, ya nadan cosas que son muy nefastas y que te hacen daño al proceso de entrenamiento. Lo departamento médico, muchas veces, es el confesionario, es donde la gente va, está un poco enferma, está con una molesta, entonces están ahí, están hablando, y para dar con fuerza es muy fácil que tú te sentís especial. Cuando pegas a alguien que está cada día y te cuesta mal, es muy fácil, tú te sentís por arriba y sentís tener una influencia positiva sobre ellos. Es muy fácil. Es decir, no, tienes razón, el entrenador no te está poniendo. Mira, tú estás bien, estás pronto para jugar, eso no te pone porque no quiere. Entonces, es muy fácil crear problemas en un proceso de entrenamiento. Y yo creo que la cuestión más profunda es que uno llega a una edad adulta, en un fútbol profesional, y no conoce su cuerpo. Esto viene desde abajo, porque dicen a los niños, no puede estar cansado. Claro que puede estar cansado. Y tiene que estar cansado, si entrena bien, tiene que estar cansado. Pero, él tiene que sentir que estar cansado es normal, tiene que sentir que recuperar de ese cansaño es normal para que llegue al partido, y sabe cuál es la rutina que tiene que tener para llegar al partido y estar bien. Pero lo que pasa es que los jugadores llegan a señores y no conocen por su cuerpo. No consiguen sentir, hoy me siento bien. No, de esta manera estoy bien. Lo que voy a comer hoy influencia lo que voy a estar mañana. Cómo voy a dormir hoy me va a influenciar cómo voy a estar mañana. Y son muchas cosas que nosotros no tenemos en la formación de los jugadores desde la cantera. Yo creo que son muy importantes, porque desde pequeños, que decir a un niño, estás cansado, es sinal que no estás trabajando y que no eres un buen profesional. Y no es verdad. Es normal. Además, son niños. La carga que lo ponen a un chico de 15 años y que le ponen a otro no es la misma, porque la maturidad de uno y de otro no es la misma. La manera como reaccionan a la escuela, a la presión de los padres, de los agentes, del entrenamiento, del entrenador, de la selección, de lo que sea, no es igual. Bueno, entonces, porque la gente habla mucho de individualización del entrenamiento, pero al final todos entrenan igual y cuanto más mejor. Y yo creo que la cuestión fundamental y que nos prejudica a nosotros en la profesionalización del proceso de entrenamiento es los jugadores tener en conciencia corporal que es bueno, que es malo, que botas utilizan. Los jugadores llegan hoy una caja de botas con 20 botas y mañana van a jugar. No saben si están bien o no, pero van porque el patrocinador lo obliga a jugar con las mismas botas que le han dado. Y estamos hablando de los pies. Ahora, multiplicando eso, porque ahora le dan unas para compresión de la pierna, otra para no sé qué, o un GPS para no sé qué más, y añadimos cosas y cosas. El día antes le están dando suplementación que no sabe se va a marchar, el día siguiente se está con diarrea porque la tomó la primera vez y tú dices qué tontería que están haciendo. Pero se cree que no se da responsabilidad al jugador de se sentir confortable para jugar, de se sentir, de conocer, de conocer su cuerpo como yo puedo performar. Yo tengo mi rutina, esto me hace bien. Yo voy a dormir porque tengo que dormir 6 horas, tengo que comer el día antes, hay cosas que reaccionan un poco mal porque me sigo un poco mal gonflado, hay cosas, un montón de cosas. Y sobre todo esta cuestión, está cansado. ¿Por qué se hacen cuestionarios a los jugadores si el entrenamiento nunca es ajustado, si está cansado o no está cansado? ¿Por qué voy a entrenar a un chico con 20 años que está llegando en Champions de la misma manera que entreno? O que es igual, pero yo tengo que percibir que un chico que llega a un equipo que está jugando Champions, que tiene 20 años, es normal que miércoles no esté bien en el entrenamiento. Porque es un nivel de concentración y uno puede ejercer lo mismo porque no está acostumbrado al nivel de exigencia. Está jugando partidos. Esto le ha pasado con Sven Botman y nosotros lo manejamos bien. Pero fue una experiencia muy interesante. Sven Botman venía de Erem Wien en Liga Holandesa. Defender, se defende, pero no es... Sufre goles, es normal. Y pasa a un equipo que el proceso defensivo era muy importante. Y pasa de jugar de Erem Wien sin aspiración a Lille, que pelea para ser campeón, peleando con Marcela, con París, con Mónaco y juega Champions League, Europa League, con Milan, con Sparta de Praga, con equipos con un nivel muy interesante. Y te das cuenta que el chico jugaba domingo y martes no estaba en entrenamiento, estaba desconcentrado. Miércoles igual. Y percibes que es normal porque el chico está descubriendo en la autonía la exigencia y necesitaba un día más para que, si te ves al máximo, de la misma manera que no puedes pensar que el cuerpo de un jugador... Yo siento que los jugadores más veteranos no tienen pérdida de rendimiento, tienen pérdida de capacidad para recuperar. Se torna un poco más retardada. Cree que necesitan un día más. Entonces, ¿cuál es el problema de adaptar el entrenamiento para un chico más joven, que está descubriendo el nivel de ejercencia, o un chico más veterano? El martes. Imagínate que tienes una densidad competitiva muy corta entre dos partidos. Yo soy muy... Para mí, mi experiencia me dice, en este momento, para mí, menos es más. No es el entrenamiento que te vas a nadir, no es las cosas que te vas a hacer, que va a ser la diferencia del partido. Pero, para mí, lo más importante es que los jugadores tengan conciencia y tengan capacidad de hacer las cosas bien cuando llega el partido. Porque tal vez el hecho de estar con la voluntad de nadir cosas, lo que estás es contrariando y nadiendo más fatiga al jugador y quitando performance al jugador y, por consecuencia, al equipo. Entonces, yo creo que esta es una cosa que, desde pequeños, hay que tener sensibilidad. Normal, chico, estás cansado. Normal, ¿sabes por qué estás cansado? Mira, vas a jugar en una cancha que llovió mucho. Y nos pasa un poco esto. Porque nuestro centro de entrenamiento, por veces, no tiene lo mismo... Los terrenos no son iguales. El césped no es igual en todos los tres. Hay uno que es muy distinto. Entonces, se resbala un poco más. Y si tú no tienes sensibilidad para eso, sabes que el día siguiente y el día otro después, va a ser distinto la reacción del cuerpo. Porque los apoyos no son iguales. Y, al final, todo esto influencia. Y si el chico te dice, no, pero hoy estoy un poco más cargado atrás. Y ahí tú dices, normal, ¿sabes por qué? Porque ayer entrenamos ahí. Entonces, ¿cómo fue un entrenamiento? Que tenemos que frenar, tenemos que cambiar un poco más de dirección. Estás sintiendo un poco. Pero eso es normal, tranquilo. Pero nadie habla de esto. En la formación, igual. Hay una cosa que me está pasando y me inquieta mucho estas cuestiones metodológicas. Yo creo que en los últimos 5 o 10 años hay lecciones que no había. Y el fútbol se juega igual. El fútbol se juega justo igual. Pero, lesión de Solear, Gemelo y Soas no había. Yo no me acuerdo de jugadores. Ok, cuadrísima y posterior. No más. Y ahora toda la gente, todos los años, todos los equipos tienen Gemelo, Solear y Soas que están haciendo. El fútbol se juega igual. Para mí se están haciendo cosas parasitas y una mutricidad que no es del fútbol que está contribuyendo para esto. Algo que... No, y al final, Miguel, todo lo que más ligeros. Césped, mejor. Yo tenía mucho esta conversa con la gente de Benfica. Mira, vosotros acá metemos un montón de dinero para tener lo mejor condiciones de recuperación, de alimentación, de nutrición, de todo. Y al final, jugamos contra los otros y a los 60 nuestro equipo da muerte los otros siguen jugando. Hay algo que estamos haciendo mal. Porque si tenemos los mejores jugadores internacionales que juegan los mejores partidos, hay algo que no está bien. que no está bien. ¡Gracias!